Bueno, vamos a poner otras noticias también que sean diferentes. Abuelita y Cosentina, mire que lindos nombres, Abuelita y Cosentina. Son las primeras marcas mundiales de yerba con cannabis. Uruguay desarrolló este producto y podría exportarlo en breve de aprobarse los permisos necesarios. Se promociona como yerba medicinal. El vecino país fue pionero en la despenalización de la producción y venta de marihuana que se aprobó en el 2013 en el gobierno de Pepe Mujica. Y ahora están haciendo los estudios para venderla. Y hay una disputa, si es comercial o es medicinal. Segundo título, Monumento Natural Jujeño. La legislatura de esa provincia aprobó un proyecto de protección del tapir, una especie típica de las yungas. Otras provincias también lo declararon Monumento Natural. El tapir, también se lo conoce como anta, es el mayor herbívoro nativo y especie emblemática del país. En los últimos años su población se redujo a la mitad. Los salvaron. Una reserva de Córdoba recibió a cuatro pumas que fueron rescatados de un criadero. Esta reserva tendría que conocerla porque era su pago. Pumacagua, ubicada en Villa Rumipal. Los ejemplares iban a ser víctimas de, ¿sabe de qué? De la cacería de trofeos. Una práctica que suelen realizar extranjeros en suelo argentino. Hay mucho que ver. Es de loco esto, ¿no? Porque ya se prohibió hace rato el tiro a la paloma, el tiro al pichón. Y esto es más terrible todavía. Bueno, y el último título para esta salida es una brecha. En Córdoba las mujeres se hacen cargo del 85% del trabajo comunitario. Dedican entre 5 horas y medias y 7 diarias sin percibir remuneración de acuerdo al relevamiento que hizo la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Y este informe técnico abarcó 51 espacios sociocomunitarios de la ciudad. Muy bien, gracias Daniel. Muy amable.